Saca a relucir su lado más gracioso. Será mejor que te vengas con Carlos Vives. Te voy a decir algo. A mí me gusta hacer rock, no las canciones de Rafael. La competencia de la voz se pone cada vez más difícil entre los coaches Huisin, Alejandra Guzmán, Luis Fonsi y Carlos Vives, por lo que las ocurrencias de los cantantes para acaparar participantes se ponen llenas de momentos inolvidables. No se pierdan la voz el próximo domingo 2 de febrero a las 9.8 Centro. Solo por Telemundo. Nos aseguraron que la extenista rusa está de nuevo embarazada. Según nos dijeron, tendría 7 meses. Un embarazo que la pareja habría tratado de ocultar.